... ...que Jerez está en pausa pues es una realidad... ...y eso lo podemos encontrar perfectamente en la fuente de Jerez... ...una fuente que está llena de papeles, llena de suciedad... ...llena de bichos, lo podemos ver en cada rincón... ...está llena de bichos... ...y esta es la imagen que se encuentran los visitantes... ...cuando nos vienen a ver a Jerez... ...y de la que disfrutamos los jerezanos... ...una auténtica vergüenza... ...porque Jerez, como digo, está en pausa... ...esta es la prueba de cómo está el agua de la fuente del mamelón... ...esto es lo que se encuentra la gente que viene aquí a disfrutar de Jerez... ...pero no sólo desde el punto de vista estético... ...que esta sea la imagen que se da de Jerez... ...no sólo eso... ...sino también desde el punto de vista higiénico... ...desde el punto de vista sanitario... ...pues estamos hablando de agua estancada... ...agua que no se renueva... ...agua que no se limpia... ...como digo, llena de insectos... ...llena de papeles, de suciedad... ...y esta no es la única... ...la fuente del mamelón no es la única... ...vamos a hacer un repaso por la fuente... ...que lamentablemente... ...da una imagen dejada de nuestra ciudad. ...y esta la también... ...que no llega... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.